Más populares que hay aquí, porque son muy populares en cada canal, y aquí la tengo que quiero hacerle una pequeña entrevista, por favor, nos puedes decir cuál es tu nombre? Mi nombre es Máquina Internator, tengo 64. Guau, Azucena, ¿qué crees tú de lo que está pasando ahora aquí en las patas humectadas con esto del paro de los combos? Que las bailarinas no están bailando, no están recibiendo esa corita que se recibe cuando uno baila, ¿cómo te sientes tú en ese campo? Yo no, la verdad, yo me siento muy afectada, todas, todas nos estamos afectadas, porque nosotros, aunque sea una cuerdita, un dólar, siempre nos vamos a dejar los públicos, y esa es la razón por la que no nos estamos afectados, incluso los combos, los hombres afectados, porque hay quienes que no, ya con la tercera edad, no pueden trabajar, ya con la tercera edad, y esa es la razón por la que nos estamos afectados. Mira, yo quería comentarles a ustedes que esta es una de las bailarinas que no ha recibido nunca una bendición de nadie. Una bailarina que está con nosotros cada parte aquí, que nos baila, nos hace sentir bien, esos videos llegan a ustedes, y esta bailarina nunca, no me ha recibido una bendición. Ayer le dieron una bendición, y ayer le dieron una bendición, bienvenido sea a esa gente. La primera vez. La primera vez. Pues bueno, mi gente, yo quisiera comentarles, esta es una de las bailarinas que siempre está con nosotros aquí en la tarde, y quisiera que todo aquel, de todos los canales, que pudieran, mandarle una bendición, mandarle una ayuda, ellas en estos momentos la necesitan, porque están los combos parados, y estas bailarinas viven de eso. ¿Qué importancia tiene para ti esas cosas que tú haces aquí en la tarde? ¿Qué importancia tiene para ti? ¿Qué haces con ellas? ¿Para qué te explicas? Bueno, no, pero primero me preparan por pasar, porque yo vengo de Rústaz de la casa, y no es muy bien, cada vez que vengo, uno, si cuesta, y en la lluvia, de la lluvia, no me llevan por eso un dólar que me dan, ¿qué me dan? Así fue, yo, yo lo asunto a todo aquel que pueda mandar una bendición, no importa que sea un dólar, que sea un 10, que sea un 10. pero quiero recordarles que está aquí y que realmente necesita una bendición gracias gracias a todo aquel que pueda por supuesto mandarle una bendición a esta vallar y también de echarle vídeo y también de morse así que bueno mi gente gracias